J. Jesús Lemus, autor del libro Los Malditos, y ahí narra sus conversaciones con varios de los internos del penal de Puente Grande, varios de los más peligrosos criminales de nuestro país. Sí, así es, digo yo, en el último de los capítulos de Los Malditos, trato de hacer un retrato de lo que es él, de lo que es Rafael Caro Quintero dentro de la cárcel. A Rafael Caro Quintero lo dejaban trabajar libremente, él pagaría la deuda externa. Y tú tuviste ocasión de hacerle precisamente esa pregunta. Sí, yo se la hice en ocasión de una vez que estábamos en el patio platicando muy amenamente junto con otros dos, con otro interno, perdón, éramos dos y éramos tres. Platicando con él, le pregunté a él directamente, le dije, oiga, se dice, este es el mito popular de todo el mundo. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo lleva la semana en la verga, carna? Loca, loca, pero emocionado por lo que viene el fin de semana, gente. Es esotéricos, yo voy a andar panboyando por un lado, porque es uno de los escritores que llevo siguiendo por mucho tiempo. Y aparte, pues me encantan ese tipo de historias, así que voy a andar panboyando el sábado. Aparte que me voy a mamar de una manera tan deliciosa, güey, voy a acabar así inconsciente, que se me vaya la luz sin que se me vaya la luz. Pues, este, lo voy a disfrutar a un chingo, va a ser una pinche plática, es una plática que ya tengo muchas ganas de que pase. Tengo muchas preguntas, tengo muchas cosas, este, y así, güey. Hay segundos esotéricos que miro, pues de este amarillo es, yo creo que va a ser el mejor, güey. Sin duda alguna, tengo mucha esperanza, güey, que las historias que nos van a contar, carnal, vamos a estar todos así. Por mí, a huevo, yo creo que va a ser el top, sin pedo alguno, güey. O sea, yo creo que sí le ganamos a leyendas legendarias, sin duda alguna. Son conceptos muy diferentes el terror, el terror es algo más para niños y para pasar la tarde, mi hermano. El esotéricos es algo más realista, de hecho te debería dar incluso más terror que el terror, güey, porque estas son historias reales. El terror, MX, muchas son mamadas, muchas son cosas que te cuenta alguien y así, que está abierto a creer o no creer. Pero pues el verdadero terror está en los vivos. Entonces, conceptos diferentes, tú sabes cuál te agarras más en serio, güey. A lo mejor, y para ti un exorcismo está más cabrón que haber pasado 12 años en un penal de máxima seguridad rodeado de narcos y asesinos, güey. A lo mejor un exorcismo está más pesado que eso, pero pues ya es cada quien, güey, ¿no? Eso sí, güey, a mí, por ejemplo, para el terror ya no, ya no me sorprenden historias, güey. No hay nada que me haya podido sorprender como para poder hacer otro. Y los últimos me han decepcionado bastante y mi idea no es decepcionar, mi idea es que sea entretenido. No tengo a alguien que me cuente historias que diga, si puta esta madre es una historia profunda, bien contada, con detalles, que realmente digas, no mames, esta madre sí pasó, no he conseguido quien lo haga, güey. No lo hay, güey. Probablemente sí exista, pero a mí no me ha tocado. Entonces no hay cómo hacer un terror 24, güey. No se puede. Porque eso de, ah, ustedes han escuchado de que se te sube el muerto, chinga tu madre, güey. Todos los perros días, güey. ¿No? Esa madre ya no tienen, no tienen 10 años, güey, para estarles contando todas las pinches veces que se subió el muerto, güey. ¿No? Por ejemplo, tal vez lo de laxos fue una excelente historia, pero pues eso ya lo escuchamos, güey. Ya para qué chinga lo quiero escuchar, ¿no? Pero esa la de laxos fue una buena historia, güey, detallada. Habla de duendes en su familia, repetidas ocasiones. Eso hubiera estado padre, pero bueno, ya lo escuchamos en el stream de... ¡Laxos! ¡No se lo mueves, Capón! ¡Vis que copias! Ya pensé, copias, 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 copias. ¿Me gusta el anime? Pues sí me gusta, pero no lo puedo ver. Pero ya tengo, tengo una hija confirmada, Otaku. Ayer, que estuve con ella, platicando un ratito, me dice, te voy a contar todos los animes que he visto. Y me empezó a decir la lista, y entre más la escuchaba, más se me hacía que olía feo. Qué chida, pero ayer era, Patrón. Y yo, perga, güey. Salió pero super Otaku, super Otaku, gente. Pero no he chirrado todo el pedo echándose comerciales, todo, 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 todo. Y yo, no, perga, loco. Y yo, no, pues dale. Ya nomás ahí le empecé a decir, le digo, ¿y quién? ¿Tienes más amigas? Y dice, no, nadie ve. Y me dice, ah, bueno, sí, algunas. Pero nada más han visto uno o dos. Y yo, ¿qué te valga madre? Le digo, tú síguele con tu pedo. Dice, ¿qué pedo, Samuel? ¿Y qué hablo eso? Que lo investigaran a él y al del PRI. Nada, carnal. Nada, güey. Pero si se lo van a coger, que se lo cojan duro. Digo, la verdad es que... Por ley, ahí el presidente no debe meter sus manos, debe estar fuera de la elección. Pero bueno, ya demostró que la constitución le vale pito y pues se está metiendo. Por otro lado, no sé si vieron una entrevista que le hacen al Samuel García, que le preguntan el 16 de abril. Le dicen, oiga, ¿y los fondos de su campaña de dónde lo sacó? Dice, no, pues la mayoría es privado, que pues de mi dinero y de mi familia y de mi mamá y de mi esposa y de mi suegro. Y no, puta, empezó a sacarle billetes a todos. No, que el partido no más me da millón y medio. La campaña le salió en 20 millones de pesos. No, que el partido no más me da millón y medio, ¿no? Y de ahí le pregunta, en otra entrevista más adelante, en días pasados le pregunta a Loren de Mola. Oiga, y los fondos de su campaña. Ah, no, pues acá. Ah, porque dice que él no acepta de empresarios ni nada. Dice, ah, no, pues el partido. Yo tuve que poner un poco nada más, ¿no? Medio millón de pesos puse yo. O sea, verga, güey. Neta, tan pinche mente tan cortita tienes que no te acuerdas de la pendejada más importante. Que contestaste en una entrevista anterior. O sí, te echaste de cabeza. Es obvio que le están financiando. No, no, es como que a huevo necesitas inversión privada. Pero a mí, algo que me pregunto de las elecciones. Realmente, el, o sea, yo veo a hijueputas haciendo promoción de un partido paradas en un semáforo y me encabrona. O sea, no me, yo no siento prendidez de a huevo. No mames, cabrón. Vamos a votar por ese güey. Yo digo, hijo de su puta madre. Están contaminando. Están tirando papel. Están estorbando en la pinche calle. Haciendo tráfico. Pegando calcas a quien no quiere que se las peguen, ¿no? O sea, chingas a tu madre, ¿no? Este. Pero bueno, no sé si a ustedes les emociona o a algunos de ustedes digan, no mames, güey. Es que yo los vi en el semáforo, carnal. Y mira mi mentalidad. Pum, güey. Voy a votar por ese cabrón. O sea, son gastos muy tontos. Que yo los veo tirados así a la basura. Toda esa propaganda. Todos los espectaculares por todo el tiempo que tienen. Hay puestos de tanto candidato y así. Tanto dinero echado a la basura. O sea, yo me puedo pensar. Claro, mi campaña cuesta 20 millones de pesos. Voy a estar como gobernador 6 años. ¿Cuánto puedo ganar en esos 6 años? ¿Voy a recuperar esos 20 millones de pesos? ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué me los están dando? O sea, esa gente me los está dando porque cree en mí. Que cree que soy una vergui y voy a cambiar al Estado. Claro que no, güey. Te lo están dando para que les debas favores. Entonces, desde ahí viene la corrupción. Desde ahí ya vienes pisando con corrupción, ¿no? Van a entrar y pues tienen que empezar a asignar contratos. O sea, pues tú me ayudaste con 2 millones. O sea, tengo un contrato por 50, güey, ¿no? Este, ah, tú me ayudaste con esto. Ahí te va, güey. Ah, tú quieres poner alcohol, güey. Sí, güey. Pon los antros que quieras. Tu casino, toma. Autorizado tu casino. ¿Qué quieres? Hotel. Échale tu hotel, güey. ¿Dónde lo quieres? Aquí. Pues me quito yo la verga y pongo tu hotel, ¿no? Y así se van. Entonces, está feo. Ahora está horrible. Entonces, bueno. Fuera de que el pegue metió las manos. Que se tengan que chingar a quien se tengan que chingar. Pero pues igual, después de las elecciones, mi hermano, ni quién se acuerde de ese, güey. ¿Qué pasó con Medina? Rodrigo Medina. Aquí. O sea, el vato es el que está apoyando a Adrián de la Garza, cabrón. Lo tenían en el bote y lo soltaron. ¿No? El vato se escapó de Nuevo León a Estados Unidos. Para que no lo agarraran. Y no puede ser, güey. Que esté el pinche candidato apoyado por él. De una puta rata. Dices, nah, güey. Es una puta broma la política mexicana. Es una broma, güey. O sea, estuvo un video de... No sé si vieron. Era como que una reunión. No sé si diputados o senadores. Pero estaban como que en un Zoom. Y una diputada estaba diciendo. No, no, pues quiero informarles a los del partido. Que el presidente está muy interesado en Nuevo León. Y no me acuerdo qué otro estado dijo. Y la interrumpió otra vieja. Y le dice. Compañera, este... Eso es para el grupo privado. Aquí estás en el de todos, ¿no? Y se empiezan a reír todos los demás. Y dicen, sí, güey. O sea, aquí estamos todos los de todos los partidos. Dice, hasta... Hasta estás en el canal del Congreso. Y no seas mamón. Digo, está bueno que no lo ve nadie en el canal del Congreso. Pero, pues, ¿cómo se te puede ir eso? Que es... O sea, no tiene nada de malo. Pues, eso es partido. O sea, son sus planes y todo. Pero, pues, ¿cómo se te puede ir esa información? Ya se vacunó. ¿De dónde, verga? Me voy a vacunar, güey. ¿Ves? ¿Ves que tengo un pinche hospital acá, güey? ¿Dónde, verga? Me voy a vacunar, reta. O sea, sigue igual de pinche población de riesgo que tú, güey. Nos vamos a morir. Nos morimos juntos, perro. Nada de vacuna. ¿Qué es esa madre? Esa madre no existe, güey. Oigan, no. Aquí sucedió un caso... Fue un caso súper feo, güey. Súper feo hace unas semanas. Respecto a eso de la vacuna. Ay, Monterrey, en general, es un ranchito. Y todo se conoce. Siempre está el vecino de alguien. Y el primo de alguien. Y el pariente de alguien. Y que mis hijos en la escuela con este güey. Y hubo un accidente hace unas semanas de una avioneta que se cayó, güey. Con seis personas. Se mataron las seis personas. Nosotros estábamos en ese momento. Nosotros estábamos en Cancún. Y estábamos en la alberca. Y tengo una amiga. Esa mujer tiene algo con las personas y con todo el mundo platicado. Simplemente, no importa con quién se encuentre, güey. Va a platicar. Y empieza a platicar con un señor y resulta que era vecino de estas personas que se cayeron. Yo cuando vi el accidente dije, ah, bueno, salió del aeropuerto del norte de una avioneta. A lo mejor algún estudiante que le falló la avioneta y no supo qué hacer o algo por el estilo. Pero pues resulta que estas personas fueron a vacunarse. Iban por la segunda dosis. Creo que Macal, no sé si Macal, en Laredo o aquel lugar de Texas. Iban a segunda dosis. Y se les cayó el avioneta y se mataron los seis. Dejándonos, chiquito. No, de la verga. De la verga la pinche situación, güey. Y el choque. Aterrizaron y los prensó un camión. O sea, se tuvo que salir. Regresó, no alcanzó a aterrizar. Tuvo que aterrizar en la carretera y los agarró un camión. Y va. Los metió contra la empresa de camiones de ese camión. Ahí acabó estrellada adentro. Le dio las personas. Bien feo, güey. Bien feo. Está cabrón, güey. Y ahorita están ofreciendo ese paquete. Por pendejos, ¿no? ¿Por qué por pendejos, güey? ¿Qué tiene de pendejo eso? No tiene absolutamente nada de pendejo. Es nada más un caso triste y ya, güey. ¿Cuál es la pendejez? Lo malo de acá es... Las compañías están ofreciendo acá tours para irse a vacunar. Te cobran, no sé, güey. Como 700 dólares por persona. Vacuna incluida. Vas en tu avioneta en la mañana. Te dejan. Te vacunas. Estás ahí un rato comprando y la chingada te reas en la tarde. Y vamos, te reas acá en Monterrey. Le das tu vacuna. Listo. A chingar su madre. Pero, pues, lo que brilla la necesidad. Tal vez la necesidad y el apuro de vacunarse ya, ¿no? Yo, la verdad, no tengo apuro. No sé por qué. Pero no tengo apuro de vacunarme. Ven que les comenté hace unas semanas. De, ah, a lo mejor estoy pensando si ir a Estados Unidos. Lo sigo pensando. Y estoy así de, ay, güey. ¿Y si me espero? Confío en el PG. Vacúname, PG. Pero no, no tengo... No tengo prisa. No me siento así como que, ah, güey. Es que si no, te vacunas, te mueres. Y la verdad, ¿no? O sea, estoy tan acostumbrado ya a estar lejos de la gente. Estar con el cubrebocas todo el tiempo. Hoy me decían, güey. Me decían, güey, por Instagram. Este, ¿qué más? Les voy a leer lo que me escribió, güey. De esos pocos mensajes privados que me llegan a Instagram. Les voy a leer lo que me escribió mi compita, güey. Y ustedes me van a decir, eh, si lo que le escribí está bien, güey. Misalca, ¿qué puedo hacer? He llegado a un punto que me vale puritita verga la vida de los demás. Y más con la puta gente que no sea cubrebocas. Y estoy empezando a pensar en repartir vergazos porque ya estoy harto. Y le contesto, no veo nada equivocado en tu lógica. Y me río. Y yo, pues ahí está, güey. No hay mal. Entonces, en fin. Cuidarse, no le he visto necesidad. Sí lo ando pensando, obviamente, por la familia. Pero, pues, si lo hago, yo creo sería a lo mejor en julio. Que sean como que vacaciones de mis hijos. Y así, bueno, pues vamos a programar algo y nos vacunamos. Pero fuera de eso, no sé. O que abran la frontera. Se va en la frontera y la posibilidad, pues, va. Porque, pues, ahorita ya te están dando ya los paquetes de, ah, venga a vacunarse a tal lugar. Y hotel, vacuna, y puf. Entonces, pues, sí. Se convirtió en algo, pues, de poder económico. La verdad, la vacuna. Tienes lana, te puedes vacunar. Si no, te la pelaste. Y hay un chingo de gente, raza, que yo conozco. Y nada más porque tienen billetes, están vacunados. Nutazo, puta, bitches. Putazo, putazo. ohne ¡Suscríbete al canal!